bienvenidos cómplices a un nuevo vídeo yo soy cristina y yo soy david cómplices duales y mientras preparamos el bosque de alimentos y el huerto de invierno hemos decidido hacer un vídeo hablando sobre rastas ya que muchas personas nos hacéis un montón de preguntas y hemos decidido solucionar todas vuestras dudas en un vídeo para empezar este vídeo os queremos comentar un poquito cuál es la filosofía de las rastas no que siempre como que la asociamos con un estilo de vida natural con el tema de los hippies pues queremos hablar un poquito sobre esto y aunque las rastas las puso de moda con marlene y la filosofía rastafari está solo desde el año 1930 las rastas son muchísimo más antiguas incluso hay quien dice que seguramente jesucristo también llevaba rastas los primeros datos sobre las rastas se remontan a la india antigua donde los sadhus y los ascetas indios ya las llevaban muchos años antes del nacimiento de jesús de nazaret por eso se puede ver en india a los ascetas babas o sadhus como se llama con rastas que prácticamente les llegan a los pies ya que es una forma de ofrecer una ofrenda al dios shiva también se dice que por el pelo perdemos la fuerza por eso no se cortan las rastas porque se mantiene toda esa energía que sale a través del pelo queremos mantenerla con nosotros las rastas no sólo han sido portadas por rastafaris y por hindús sino que también las han llevado diferentes culturas a lo largo de la historia sobre todo siempre están relacionadas con la espiritualidad y ese es el motivo por el cual nosotros llevamos rastas no es solamente una mera cuestión estética es mucho más que eso aunque mucha gente al principio le llama la atención la estética y luego leyendo sobre la filosofía y sobre distintas cosas acaba interiorizando todo eso y al final lo que hacen las rastas es llevarte hacia un camino de espiritualidad puede que sí o puede que no depende o también puede que te pase como a nosotros que a través de un camino de espiritualidad al final acabes decidiendo hacerte rastas y os preguntaréis vale cómplices porque lleváis rastas bueno pues yo os voy a contar mi historia personal muy brevemente a mí las rastas me empezaron a gustar sobre los 10 años cuando en un concurso de televisión de cantar había una chica una cantante que llevaba rastas para el baile de final de curso representaba a esta chica entonces mi madre me cogió y me hizo como churritos con gomina y con cosas imitando las rastas ese fue mi primer acercamiento a toda esta estética y me encantaba pero nunca me llegué a hacer rastas porque pues en mi entorno como que no estaban muy aceptadas y siempre me convencían diciéndome que qué lástima que con la melena tan bonita que tengo que me la voy a estropear haciéndome rastas cosa que se me desmoronó cuando lo conocía a él porque yo no quería llevar rastas todo el pelo de rastas pero él me dijo ya llevabas cuatro rastas ahora lo contaré yo llevaba ya cuatro rastas y él cuando yo le dije el argumento este que toda la vida había estado escuchando porque él me quería hacer toda la cabeza llena de rastas y yo le decía que no porque tenía como todavía ese como ese pensamiento no es ese como ese prejuicio de que qué lástima de melena no y él me dijo pero cristina imagínate si tú tienes una melena bonita sin rastas imagínate la melena con rastas más bonita que te va a salir y yo dije obvio cuanto más bonito es el pelo por más bonita serán las rastas no si tienes un pelo con mucho volumen pues tendrás unas pedazos de gastas con mucho volumen no es estropearse el pelo sino es hacerse un estilo distinto transformar el pelo y no fue hasta mi viaje a india que estuve allí viviendo durante una temporada que ya cogí y decidí quitar todos mis prejuicios con las rastas y empecé a ponerme lo que pasa que yo tenía el pelito muy cortito y me las tuve que poner postizas conseguí que una chica me las pusiera y llevaba como cuatro rastitas y cuando lo conocía a él me dijo que llevaba un desastre entonces me las tuve que quitar todas y me volvió a poner el rastas con como con un mejor acabado yo te hice rastas porque llevaba su pelo y una rasta postiza cosida al pelo pero realmente no llevaba rasta hecha con su pelo que parecía eso pues nada simplemente pues que habías hecho algo raro y ya cogí se lo arreglé ya le hice sus primeras rastitas y le cosí una rasta postiza y qué pasó luego qué pasó pues que me convenció para ponerme más rastas y me dijo cristina por favor date cuenta de que una melena tan bonita como la tuya con rastas puede llegar a ser súper bonita y cuando cogí me llenó la cabeza y ahora me están llevaba flequillito y ahora me están saliendo rastas hasta en el flequillo pero ya son como rastas naturales que van saliendo solas para mí las rastas simbolizan raíces enraizamiento entonces para mí llevar rastas significa estar enraizada conmigo misma y con mi camino de vida que he venido a hacer y yo la verdad es que la primera vez que vi a un chico con rastas por la calle que yo era un niño me quedé flipado dije guau pero y ese pelo cómo se ha hecho eso y ya desde entonces me entró la curiosidad y pensaba que no iba a hacer rastas cuando fui adolescente bueno me llevó a tribus como se llaman urbanas cuando cuando era adolescente me unía a una tribu urbana y bueno me hice una cresta y la que ésta me dice toda de rastas luego al final me dejé solo las de atrás y llega a tener unas rastitas por aquí pero al final se me enredaron todas total que al final me las acabé cortando y ya un poco más adulto cuando empecé a tomar digamos el camino de la conciencia conocí la imagen de siva que me conectó directamente con el hinduismo con el yoga y a raíz de ahí ya empecé a indagar 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 y yo siempre me ha encantado la vida natural son las rastas porque prácticamente es como un pelo de cavernícola ya llevaba ya en ese momento llevaban melena larga y estaba pensando lo de hacerme la rastra y al final después de un viaje india definir que era el momento porque para mí también era una ofrenda era una forma de conectar con dios que al final dios está dentro de nosotros yo lo represento con la imagen de siva y una forma de mantenerme en el buen camino de la consciencia de la espiritualidad era hacer una especie de pacto con dios por eso digamos que las rastas es lo que firma mi pacto yo cada vez que veo las rastas me de acuerdo en ese pacto sé que quiero llevar ese camino de la conciencia de yoga de ser buena persona de la vida a los demás en fin esa filosofía de vida que al fin y al cabo el mejor fondo así que como habréis podido comprobar tanto david como yo llevábamos dos caminos de vida totalmente separados todavía no nos conocíamos pero nos unió a las rastas la misma idea esa conexión con nosotros mismos y con ese camino de la espiritualidad de la conciencia del buen hacer de la vida como al servicio un poquito también pero hay algunas personas estaréis pensando pero yo lo que no entiendo es como muchísimos hippies lleváis rastas bueno hippies clasificanos como quieras pero como mucha gente alternativa lleva rastas y llego a hacerme las rastas y me quieren cobrar 300 euros por hacerme las rastas pero soy ricos o qué si yo también me encontré con lo mismo cuando decidí hacerme las rastas buscó una persona que me las hiciera y cuando me dijo el precio dije pero esto como es posible pero si veo a toda la gente con rastas que pasa que se dejan 300 euros bueno hay mucha gente que se deja 300 euros y es muy lícito porque yo también he cobrado por hacer a estas otras personas y me parece que es una forma rápida de tenerlas pero hay otras formas de hacerlas la forma más sencilla es dejar de peinarte ahora que las rastas se te pueden hacer más gordas más finas eso ya es aleatorio casi al cabo también es lo bonito y luego otra forma que hay de hacerlas es cuando tienes el pelo largo a ver dónde tengo yo una prueba pues soy coger el mechón de pelo que haces tú como quieras la rasta y vas haciendo como tirabuzón y vas abriendo el pelo y vas haciendo así vuelves a hacer tirabuzón y vuelves a abrir el pelo y así vas haciendo así y al final esta parte de aquí se va haciendo y vas haciendo y si te hace la rasta luego cuando está hecha cada vez que te dices que vas haciendo así y va cogiendo fuerte las rastas hasta que no pasa un año no se puede decir que están hechas aunque te las hagan cosiendo pelas con una aguja hasta que no pasa un año no cogen un aspecto de verdadera rasta que es así como el pelo medio fundido medio enredado las tiene súper bonitas veis está ahí todo el pelo bien fundido ahí pues eso pasa con el tiempo así que no desesperéis estos son los dos métodos más baratos y fáciles de hacerse las rastas luego el otro método es también que coges un mechón de pelo y con una aguja de ganchillo te vas enredando así es como me las hice al principio en vez de gastarme 300 euros haciéndome las rastas me fui me compré una aguja de ganchillo que me costó tres euros y me tiré un mes haciéndome rastas cogía cada día un mechón de pelo y me iba haciendo me iba haciendo así que al final o te gastas la pasta o tienes paciencia pero bueno no es necesario gastarse el dinero para hacerse las rastas están todas estas formas de hacerse las si no te peinas pues tardarán más en hacerse pero al final siempre se hacen porque nosotros no nos las arreglamos aquí hay mechas que van saliendo y se van haciendo rastas ellas solas entonces al final el resto aquí se puede ver otra al final la rasta se hace si no te peinas y otra pregunta que tiene mucha gente pero vosotros os laváis el pelo obvio que sí nos lavamos el pelo una vez a la semana si no hemos hecho deporte hemos sudado o se nos ha puesto el pelo lleno de polvo por hacer cualquier historia vale en ese caso nos la lavamos dos veces pero sí que es recomendable que pasen mínimo tres días de lavado a lavado para que no se pudra lo que viene siendo la rasta ojo cuidado la mayoría de personas que se cortan las rastas suele ser por dos cosas o porque se le juntan o porque le vuelen mal porque no se le llegan a secar y se le cumplen hay gente que se las lava a lo mejor cada dos días o todos los días que no tienen en cuenta estas cosas porque nadie se lo ha dicho y al final la rasta es como está tan compactada si no se deja secar bien se hace un punto de humedad y puede llegar a pasar pues igual que cuando dejas una toalla húmeda que no se seca pues que coge ese olor y si lo haces muchas veces se puede empodrir y yo conozco gente que se ha tenido que cortar las rastas luego también una cosa muy importante de los girados es que no se apunten las rastas aunque bueno a lo mejor puede darte igual y deja que se apunten si se apuntan dos no pasa nada si la seca es una rasta más gorda lo que pasa a mucha gente sobre todo por esta parte de aquí es que se le hace un bloque de rastas se le junta toda la raíz de dormir y al final o te pasa como un amigo mío que se le juntaron todas las rastas y se dejó todas las rastas juntas en un apriazo de rastas si queréis buscar esto en google podéis buscar cola de castor y en eeuu hay mucha gente que lo hace a cosa hecha o buscadlo en inglés cola de castor o rasta cola de castor o unirrasta y ya veréis que espectáculo a veces hay algunas que dan un poco de asco la verdad porque está todo ahí como que no está bien cuidado pero si tenéis curiosidad dadle un vistazo si decidís arreglaros las rastas con aguja normalmente la gente que a tres meses suele ir a que se las arreglen se las se traen un poquito de metalocidio otro método que tenemos que es el de amasar las rastas entonces si hacéis así y no vais a que os arreglen como nosotros hacemos pues cuando estáis en la ducha y las tenéis enjabonadas si veis que se han juntado un poquito la base aprovechar para separarlos porque si lo hacemos en seco corremos peligro de que se rompa demasiado si hacemos un mantenimiento de cada vez que nos duchamos ver si alguna está junta y separarla cuando está mojada con jabón normalmente no se pueden romper nosotros lo hacemos así y no se nos juntan y la verdad es que las tenemos bastante bien en comparación con algunas personas que no se las cuidan tanto porque otra cosa que dice la gente yo me voy a hacer rastas para ni siquiera peinarme pues el error al final cuando te haces rastas aunque no te las arregles con agujas tiene muchísimos cuidados si quiere llevarlas bien porque si no al final te las acabarás cortando porque te hartas se te juntan pero si tienes tus cuidados y estás convencido de ello y lo aplicas todo religiosamente podrás llevar rastas prácticamente durante toda tu vida se me ha quedado de punta como podéis ver a Cristina la mayor parte de la cabeza le hice yo las rastas pero por ejemplo el flequillo que fue lo último que se dejó y no se las hemos hecho estamos dejando que se le hagan solas para probar ya tenemos aquí algunas mechas veis esto se está empezando ya a hacer rastas a ver tiene más problema esto ya se están rastando simplemente se van haciendo mechas y si veis que tal vais separándolas o vais juntándolas y ya así vais planeando como será pero todo esto van a ser las rastas que le salgan del flequillo que se ha ido dejando largo y para que os hagáis una idea esta es la longitud mínima para que se te hagan las rastas o sea hasta que el pelo no te pasa de un palmo no se te van a hacer rostro no hice y vamos con algunos tips que son súper importantes básicamente son imprescindibles cuando te lavan las rastas se tienen que secar lo más rápido posible recomendamos que como mínimo salgáis a la calle si ese día vais a estar en casa o las tenéis que secar con el secador sí o sí porque si no prácticamente no se van a secar aunque el día esté nublado si salís a la calle al final con el aire se seque pero lo recomendable es que cuando os las lavéis os pongáis a haceros los rulillos y que de paso se seque y si no tenéis paciencia os armáis uno y os ponéis ahí al solecito tranquilamente y se secarán también podéis hacer una infusión de salida va bien todo lo que sea hielo así yo lo que hago muchas veces es llamar a mi madre mientras se me secan las rastas y sé que voy a estar mínimo una hora ahí yo normalmente me cojo el vaporizador y me pongo ahí al sol tranquilamente y ahí es cuando mejor se secan y una de las cosas más importantes para el cuidado de las rastas es cómo nos lavamos la cabeza y cómo preparamos el champú cosa que hablando con muchas personas que llevan rastas me sorprende que no lo saben esto no lo hacen cogen champú normal se lo echan en la mano y se lo ponen ahí como pueden yo voy a explicar nuestro método porque es lo mejor que hay cogemos un bote de estos que llamamos plus plus cada personal lo llamo por su nombre vosotros tendréis el vuestro si queréis podéis dejarlo en comentarios entonces con esto vamos a mezclar champú que nosotros echamos un champú orgánico ecológico y que tenga lo mínimo de cosas posible tiene que ser lo más simple posible porque no nos interesa meterle nada raro al pelo entonces lo que hago es imaginarme que me lo he hecho en la mano yo me doy dos pasadas entonces hago una pasada y dos pasadas bien de champú para lavarnos a gusto la cabeza ahora vamos con el agua yo le pongo más o menos por aquí de agua tengo que decir que con este champú también aprovecho para lavarme la barba y para que no haga mucha espuma lo vamos a echar así de lado para que se viene un poco y podamos ver exactamente con esta cantidad más o menos es lo ideal para que no sobre demasiado y ahora vamos a echarle el aceite esencial de álbum lente que esto nos ayudará a mantener la salud de nuestro cuero cabelludo porque básicamente lo que hacemos es lavar el cuero cabelludo lo que es la rasta se lava con el champú que va cayendo además no se toca mucho para que se mantenga lo más compacta posible y no se deshaga este se lo hemos comprado a una artesana que además conocemos en persona yo le suelo echar como 10 gotas más o menos y ahora la removemos así dando círculos para que no se haga demasiada escena con esto lo que hacemos es que al echarnos con estos se llena todo el cuero que ha habido bien de champú porque si no lo ponemos en la mano y solo en la zona en la que nos hemos echado además los rastros se quedaría todo el champú en la casa y prácticamente no llegaría al pelotar vivo este es un tip que me enseñó una persona que hace rastros desde hace muchísimos años y tiene súper estudiado el tema de los cuidados y de todos los consejos que vamos a dar en este vídeo y ahora para echarnos esto pues movemos un poquito y vamos echándonos así yo me lo noto conforme disparo me noto que me va entrando en el cuero cabelludo y vamos moviendo entonces se lo hacemos cúmica y así me vamos dando por toda la cabeza y le damos dos pasadas y después del lavado de rastas viene la parte que más me gusta la rutina facial todos estos botecitos nos hace una brujita que se llama Cristina y está súper feliz de poder usar todo esto súper natural de comercio justo y tiene magia cada uno de los botecitos si quieres que hagamos algún vídeo contándoos algunos tips para la rutina facial para prevenir el envejecimiento y demás de forma totalmente natural poned en comentarios quiero rutina facial y os regalaré algunos recipientes otra cosa que os quería contar porque no sé si lo sabéis es que todo el agua gris que sale de nuestro camión fijaros va a nuestros árboles vale por lo tanto todo lo que metemos por nuestro desagüe debe ser lo más ecológico posible lo más orgánico posible y lo más natural posible por eso esta fue como una de las grandes motivaciones que me incitaron a hacer mi propia cosmética ecológica y natural luego también utilizamos lavaplatos totalmente natural productos de limpieza que también hago yo totalmente naturales vale aparte de para nuestro bienestar personal también por el bienestar de nuestros árboles que al final pues nos dan los frutos que nos comemos y que amamos madre tierra vaya y como habéis podido comprobar con toda la chapa que os hemos pegado en este vídeo nos encanta explicaros cositas de nuestro estilo de vida que os interese cotillear saber aprender y demás porque para nosotros compartir es vivir así que ponednos en comentarios qué cosita os llama la atención de nuestro estilo de vida y que os gustaría que os contáramos y os argumentáramos en un vídeo puede ser que hagamos un vídeo de preguntas y respuestas si queréis dejarnos en comentarios las preguntas que tengáis y si vemos que recopilamos bastantes haremos un vídeo de preguntas y respuestas bueno y esto es todo lo que teníamos que contaros sobre las rastas ahora vamos a ver cómo está el huerto que ayer estuvimos plantando unas cuantas cosas más y estamos preparando algunos vídeos para el huerto de invierno y para el bosque de alimentos que estamos haciendo una cosa que vais a flipar nos vemos en el siguiente vídeo vamos allá